La Universidad de Ciencias y Humanidades me brindó los conocimientos para poder desempeñarme como toda una profesional en el área contable. Esto se puede hacer tanto en el sector privado como en el sector público, como lo vengo realizando. La Universidad a través de la tesis nos ha orientado a realizar investigación. Esta investigación ha traído en conjunto también conocimientos, conocimientos que podemos aplicarlos en nuestro centro laboral. Ella ha mostrado responsabilidad, ha mostrado bastante empatía con sus compañeros y es una líder dentro de la biblioteca. Está permanentemente gestionando nuevos cuadros para mostrar la información financiera de otra forma. Las consultas que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas las hace bastante bien, bastante empatía con los sectoristas, con las personas que con ella tratan de trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!